Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Cómo se lo está? No, acá. La neta, la neta, me gusta que se haga espontáneo, este, y pues un gusto tenernos aquí, güey, ¿cómo están el día de hoy? Eh, todo bien, todo bien. ¿Quién primero, güey? Siento que batallan para eso en las entrevistas de que, ¿quién, quién es el primero, güey? Pues, pues... Pues, pues... ¿Qué tal la cosa? Pues tú, Axel es el... Axel, no, el más chiquito es el... El extrovertido, ¿no? No, el Axel... Ah, no, eres tú, Axel. Sí, Axel, güey. Yo decía, estatura mejor. No puedo... También. ¿Existe? ¿O no? Ah, no. O sea, sin más. Sí, o sea, es que... La infelicidad está sobrevalorada. Ok. Bueno, ¿quién quiere continuar con esta travesía, güey? ¿Cómo andan ahorita? ¿Qué andan haciendo? Supe que ayer tocaron... Eh, sí fue ayer, ¿no? Sí. Sí, sí fue ayer. Que se les fue la luz dos veces, güey. Sí. ¿Cómo estuvo ese pedo? O sea, fue su primer tocada ya como que profesional para darse a conocer en su nuevo lanzamiento. No, fíjate que ya habíamos tenido otras tres o cuatro tocadas, ¿no? Sí, mon. La primer tocada... Vi una que tuvieron en el anfiteatro. ¿Se fue? Sí, mon. Sí, fue. Sí, sí, sí. Fue en más chile. Esa fue la primer tocada que tuvimos. La de ayer fue una tocada más bien... Express. Express. Fue una tocada express. ¿Cómo express, güey? No, pues, o sea, fue como que nos invitaron. De la nada. Sí, un día para otro. Sí, no, de una semana. Fue una semana para otra. Nos invitaron y ya fue cuando decidimos, ¿sabes qué, Simón? Si vamos a tocar. Lo de la luz no aguantó tanto, literal, no aguantó tanto poder. Sí, era demasiada potencia. Era mucha galleta, ¿no? Sí, o sea, en cuanto empezamos la primer rola, las bocinas dijeron no puelo y no pulo. Sí. ¿Qué saca de mí? No pulo. Y fallecieron esas madres, güey. Sí, se asustaron en medio del extra. ¿Quién fue el que se vio más afectado por esa situación? Estaba pensando seriamente, güey. En el suicidio. Después, güey. Después de quemar el imac ahí. No fue el imac, no fue el imac, no, que una vez embarrando. Ibas a quemar la plaza, güey. Sí, güey, la neta, güey. Con todo y cosas destacables de ahí. No diré nada más al respecto. O sea, sí. Bueno, no dijiste nada. Bueno, no dijiste nada. Ah, güey, pues que no me lo he visto. Pues pasó una vez, güey. No, dos, no, dos. Ya en las segundas la neta sí estaba a punto de patear la pincha batería y... Es que estás en un mood, pues ya te metiste en un... Como en el feeling de... Estás en el escenario, pues ya bailando, pues ya tocando y de repente... Pues te cortan el rollo. Sí, pues te lo cortaron. Bien zarra, güey, porque la neta, habíamos empezado bien perro, güey. ¿Tienen un intro o algo así? Sí. Justamente acabamos de hacer un nuevo intro. Un jam. Lo bueno es que el intro sí se alcanzó a tocar completo, ¿no? Sí, nomás empezó a la bobalión. Sí, mon. Fue el pinky, yo creo que fue el pinky. Sí, quedó bien amarrado. Aquí Pablo Picasso. ¿Qué? No, que fuiste tú el que tronó el sonido. Sí, ese fue el show. Mira, este es primer tópico, primer tópico. Reglas del sonido. Agárrense una buena toma de corriente, no sean pendejos. Reglas del sonido, uno. Sí. ¿Qué más? Uno, una, cada quien una. No, pues ya. No, una toma de corriente a la verga, no se agarren pistas pastillas. Reglas del sonido 2. Número 2, pongan, pongan monitor un paro en la mesa. Sí. Me robaste la que iba a decir. Ah, para este verga, entonces. Dos y tres. Reglas del sonido 3, hay que conseguir un sonidero, un ingeniero. Un ingeniero de audio. Porque está, cabrón. Sonideros son los que tocan cumbias de arena. Sí, mo, wey. También un sonidero, wey. Un ingeniero, wey. ¿Todo bien? ¿Se ve que se mueve? Eh, espérate. No, no la cámara, la computadora. ¿Se mueve? Sí, sí, sí. Ah, pues se está corriendo, todo bien. Se está corriendo. Sí, porque una vez grabé con el cochul, wey. Y no se, no se pidió nada de audio, wey. Y yo, puta madre, wey. Igni, ¿cómo decirle al cochul de que hay? Pero me lo veo. No, sí, a un placon, wey. No, sé el audio de las cámaras, pero igual, sí. Neta. Anímicamente, sí, sí pega. Sí pega. Por eso, por eso me, por eso los entiendo, wey. Así se siente cuando se nos apaga el sonido, wey. Sí, por eso lo entiendo. Así se siente igualito. 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 ¿Y cuántas ruedas hayan tocado? O sea, yo sé que ahorita tienen la de amigos. No, esa es otra, wey. Ah, porque el problema fue que teníamos nuestro cronograma, pues, entonces tenemos nuestro tiempo establecido y como se fregó dos veces el sonido, tuvimos que tocar la mitad de las canciones. Sí, tuvimos que recortar el tiempo. Espera. ¿Cuánto tiempo llevó? La verdad, la verdad, la expo está muy buena. Sí. Muy buena, mis respetos para las personas. ¿En qué sentido? ¿Visual? O sea, todo, absolutamente todo, pues, en cuestión de lo visual, en cuestión de los eventos que hay ahí, ¿no? O sea, la pasarela, el grupo que estuvo después de nosotros, el grupo Carisma, nosotros, pues, que pusieron a bailar a la gente. Realmente la expo, una chulada. El único problema fue el sonido, pues, prácticamente. ¿Con todos o nomás con ustedes? No, nomás con nosotros. Sí, el problema fue ese, pues, a ver. ¿Cómo que? ¿Fuimos del chivo expiado? Sí, con el conejillo de indias. Sí, fuimos el conejillo de indias, pues, como nos conectaron primero al sonido. Sí. Bueno, nos pasó a todos. ¿Con ustedes abrieron entonces la expo? Ajá, ajá, ajá. Verga. ¿Qué zarra, güey? Valeo, valeo, valeo. Yo creo que... No pulo. Acá. Ya, la expo, ya, hay que dejarla atrás. No pasó, rebobinemos. Sí, porque sigue todo. Pero, pero, no, antes de... Pero, ¿cómo ve? Hasta eso que la gente respondió muy bien. O sea, la verdad que la raza, muy prestos, muy prestos a nosotros. Les gustó. Bueno, yo espero que les haya gustado, ¿no? Porque nos empezaron a seguir en redes sociales. Pero, sí, sí, la gente, muy público. La verdad, en el momento, más chilo se me hizo, estaba una niñita bailando. Ah, ¿estaba bailando, güey? Estaba bailando, rockeando, macizo. Le, 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 estaba bailando, y yo en paz, adelante se la rola conmigo, güey. O sea, estaba bailando, yo no, 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 estaba bailando, me va a decir, la porrita, moeda, no, no, estaba, estaba bien. Y traía lentes, pues, entonces, completaba la... Entraía adelante, güey. Era tu hija, en el futuro, güey. Puede ser. ¿Cómo se llamaría tu hija, Piquis, güey? ¿Cómo le diría a tu hija? ¿Cómo le dirían a cuánto se... Güey, de nombres, me gustaría... Si a ti te dicen Piquis, güey, puca. No la sé. Iquip, acá del revalo. Paula Picasso. No, no, Paula. Me gusta el nombre de Sofía, bro Me gusta el nombre de Sofía Porque te dicen piquis ahora todo esto Tengo la curiosidad, te he querido preguntar antes de que te conocí Y la neta, nunca he sabido ¿Se puede contar? ¿Es una historia PG-13? Sí, sí, es PG-13 Pero De que Haz de cuenta que los compas me empezaron a decir así Pero por todo porque Mi mamá fue la primera, era como un cariño De que Piquis Era como un cariño Y mis hermanos que estaban chiquitos Me empezaron a decir así Y luego ya mis papás también Y los mis tíos Se fue exponencial Yo que más supe su nombre No sé cómo se llama la neta La neta, teníamos como Un mes y medio ensayando Y yo no me sabía su nombre Hasta que me agregó un Facebook Nos agregamos en Facebook Y ya tenía su segundo nombre y su segundo apellido Yo no sé qué se llama Isaac, este loco Isaac Es una de las personalidades Sí, a veces yo también invito gente aquí Me dicen, güey, ¿cómo te llamas? Acá medio episodio Y yo, no, pues, Danilo No, güey, la neta me ha pasado Me ha pasado un chingo, güey ¿Cómo piensan este podcast? No, es que me dicen No, te grabaron el celular como podcast, güey No sé cómo te llamas Sí Pero qué Que me ha pasado un chingo Un chingo de veces, güey Que me topo raza acá Y que, pues, las estoy conociendo Pues que tengo Dos, tres veces que las veo Y de repente Me dicen piquis Y normalmente me presentaron como Pablo Y, ah, tú eres el piquis Y yo Depende Que fue lo que escuchaste Pero, pues, todo bien Normalmente Pero sí te gusta Pues, no, sí me gusta Pero la neta es más como No sé si te gusta La gente de confianza, ¿sabes? Como que los compas Ah, ok Para los compas aquí es Pablo Potasio ¿Por qué? Pablo Parizzi Porque es por Pablo Picasso Te quedó, te quedó No, güey No, güey O sea, de partida y saca Pablo a Pablo Picasso a piquis Cuacha Es que El multiverso, güey Es que El Alex Lee Es un poco el Spider-Manito Pero, güacha No, es que Mi nombre Mi stage persona, pues El nombre El nombre artístico Es Pablo Picasso Y, pero, pues Me dicen piquis O sea, me llamo Pablo Picasso Porque me dicen piquis, pues Güacha Es que el piquis Es 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 trascendental Es Loco, pues Puedes jugar con él Pues, o sea, se cuenta que Una amiga me decía piquitito Otro como Piquito Y este vato El rico Shout out to el rico Este David Rico Me empezó a decir Picasso, pues Pero por piquis Pues, o sea, lo cambiaron nomás Y como me llamo Pablo Pues quedaba Y ya, pues, cuando Estaba decidiendo Cómo llamarme En el mundo artístico Pues me gustó Y por qué Pablo Picasso O sea, no querías Un nombre menos mainstream Menos utilizado Como el nombre de su banda Que tuvieron que cambiar Pues la verdad Me gustó Qué pedo con eso Me enteré hace poquito De hecho, porque De repente vi su Instagram Y dije Hey, qué pedo Está diferente Y luego me dijeron Que tuvieron problemas Bueno, no problemas Sino que No está registrado El nombre Es que, haz de cuenta Que cuando fuimos A registrar el nombre Había 14 bandas Que se llamaban Mayday Y sus variaciones Chiquitas Y sus variaciones Chiquitas Entonces, pues Está medio Mediaca Entonces buscamos algo Que se escuchara igual Pero significara Otra cosa Pues Porque a final de cuentas Como nos dijo Una persona muy importante La banda Es quien le da el nombre ¿Me explico? Sí O sea, nosotros Somos quienes le vamos A dar el nombre A Mayday Y no Mayday A nosotros Vamos a dar el valor Al nombre Exactamente Si nos decimos De sirvientas Tocamos Exactamente Yo me presto Más insu Los siguientes Whiplash Con falda Me atrevería A tocar con falda Pero no de sirvienta Yo creo que hay que contar Cómo se Inició la banda Cómo se inició la banda Arre Cómo se inició la banda 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 Un sueño Yo sí tengo derecho Que inició El amor es una magia Una simple fantasía Inició la banda O no No, la banda ya está No, pues fíjate que la banda Sí Huele muy rico la banda Gracias Gracias Sí, es verdad Los perros del año Sí No, el chiste es que Esta banda inició Hace cuatro meses Ok Cuatro meses Realmente ya se ha tenido Yo, güey, te estoy Yo, güey, te estoy No, pícale No tiene nada que ver Mira, calladito, güey Pero es un destroyer, güey Calladito Bueno Checa, sí No, güey El mano de estómago es este, güey Lo que toca perece, güey Sácame aquí los objetos Sí Todavía No voy a hacer La que toca perece Pero decimos El nombre de la banda Bueno, no ¿Cómo empezó? Perdón La banda empezó Como un proyecto Que iniciamos mi papá y yo Lo empezamos hace Algunos seis meses El hecho de que nosotros Queríamos hacer una banda Sí Resulta que Que hubo unas oportunidades Muy buenas ahí En cuestión de meternos En muchas tocadas Que va a haber aquí En el estado En Más atrás En Chóvix En Culiacán Entonces un primo me habla Y me dice Primo, van a estar Estas oportunidades Carlos Rojo Un saludo Carlos Rojo Primo Haz una banda Se van a venir Oportunidades buenas Y va a haber foro Para que toquen Entonces Fue cuando mi papá me dijo ¿Sabes qué? Pues haz una banda Y yo Simón Y ahí fue cuando Me encargué De buscarlos A A cada uno de ellos Primero el que contacté Fue a Eduardo Eduardo lo conozco Desde hace milenios Yo creo Desde que Teníamos unos 14 13 12 más 1 Años Troleado Troleadísimo Entonces Desde entonces Lo conozco Y le dije ¿Sabes qué? Pues quiero hacer O sea En cuanto le dije ¿Sabes qué? Quiero hacer Halo Me dijo Sin decirle más Halo Ni sabía lo que iba a hacer Halo A lo mejor le iba a decir Vamos a hacer jugo de naranja Pero va a tomar Halo Bien puesto Simón bien puesto Estaba allá Entonces le dije Sores pues Y después busqué a él Al Kevin Al risito de oro Nuestro pelo dorado Entonces Le hablo Le aventó un verbote Sí Un verbote Fue una biblia Fue una biblia Simón Y él me dijo Simón Nunca se había esforzado Tanto para En mostrar Y me dijo Simón Halo Y como los dos días Me habla Eh wey Pero no me gusta Esa música Dice ¿Cómo que esa música? Yo tenía una propuesta Para el tipo de banda Tenía una propuesta Para el tipo de banda O sea La banda inicialmente Iba a ser pop Pero terminó siendo rock Pop Pues me explico O sea Más rock Que pop Que bonito Hablar de géneros Es una capirotada O sea Ya está todo mezcladito Simón No sabes Simón De hecho Justamente Manejamos Bastantes rítmicas Que pudieran Parecerse a otros estilos O sea Pudiera ser reggae O algo así Pero todo como que Bajo nuestra Nuestra marca Nuestro sello Simón Sí Entonces ya Este vato Pues ya lo convencí Luego le hablé a él Y me dijo también Le aventó un biblio Y me dijo Vamos viendo Vamos viendo Total que El empresario Que todavía No tenemos batería Dice que graba videos Se toma su tiempo Todavía no teníamos baterista Todavía no llegaba Axelito Y Hace Más que 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 Pues el chiste Es que Que Les hablé A ellos Y Hace Hace Más que Más que En el primer ensayo Desde el primer ensayo Fue como Que Vamos a sacar Estos covers Y no sé qué rollo Este güey Me dijo No le dije No fui tan descarado Pero es que Pues el vato Los mandó Y pues La neta Se me olvidó No tuve tiempo No me acuerdo Fue así Momento piques Yo nomás Escuché la canción Como De que 30 segundos De la canción Si A mí no te gustó Y dije No no es eso Sino que Dije Allá A ver Allá 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 La hueseo Piquistruco No las escuché Entonces Llegué al ensayo Y este vato Bueno pues Ya después de una plática Intuductora Igual pues lo que nos dijo Por mensaje Pero Como ya más Ya más serio Y de que Pues dijo Ya vamos pues a tocar A tocar Entonces Este Saquen los covers Y yo Le wey La neta Traigo esta canción Si me aprendí Pero Watch esta roll Acá Y ya saco La guitarra Acá Y me pongo A tocar La roll De te vale Madre De hecho Les iba a decir Que si hacíamos Un plug De aquí Simón Simón Ay wey Y también Piano Cajón Una guitarrita Si le falta una extra El piano ¿Quieres una guitarra extra? Simón Estaría todo Amigos 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 Para promocionar Si se hace Si Claro pues Ahorita Comamos las cosas Ah Pues el chiste El chiste Es que esta bata Me dice Wey Pues tengo Una rolita Ahí wey O sea Prácticamente Me dijo Simón wey Pero no Pero O sea Te dijo Te invito A una banda Wey Conozco Cuatro weyes Y me dijo Tengo Esta rolita Total que nos gustó Y desde el primer ensayo Sacamos una rola Y al siguiente ensayo Sacamos otra rola Y al siguiente ensayo Otra rola Y al siguiente Otra rola Pero todas nuestras Este es el rollo Nunca ha sido el cover O sea Varias De la autoridad De este morro Pero ya después Empezamos a componer Como banda A lo penejo Yo nunca había compuesto Una canción Y ahí Escribí una rolita Que es componido Componido Compuestado Ahí también Escribí una rolilla Que se quedó Y ahorita cuántas tenemos Como unas Terminadas 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 Como catorce 17 17 17 terminadas Tú ya has compuesto Eduardo Yo sé que tocabas La lira Sí Fíjate que Letras No me salen Por más Que que O no me han gustado Las que yo he intentado sacar Lo que aporto más aquí Nada es la En la armonía En la más música De los que yo Sí Un que otro riffs Y yo Me armamos todo De hecho El proceso Creativo Es muy Muy Platíquenme De eso Tú no platíquenme Estás muy callado Checa Me quedo acá Falló el audio Sí Sí Dímelo Dímelo al oído Pero proceso creativo Personal No sé Las rolas que han salido Ya De que Fruto de De nosotros Pues Sabes Jams Jams En efecto Jams es Nuestro Método Si Haz de cuenta De que Ya me salió bien O sea De que Se agarra un ritmo Se agarra un ritmo Casi siempre es así Casi siempre es así Empieza un ritmo Del accent Se monta este vato Se monta este vato En el bajo Agarro yo el teclado Y este güey empieza a cantar Y empieza a componer letra Literal Así empezamos La tira Fue como de que Ensayo Rola Ensayo Rola Ensayo Rola Y hay veces que en los ensayos salían dos rolas Pues me explico Sí Haz de cuenta que estábamos Primero estábamos ensayando Por Por nosotros Ensayar Por decirlo así Ya después nos dijeron que íbamos a tocar en el festival Machile Pues nos pusimos la meta de componer 11 canciones Para tocar En ese festival Como Como nuestro debut Pues Pero puras canciones de nosotros Y terminamos componiendo como 15 Ajá En Un mes Un mes y medio En un mes y medio Compusimos 15 canciones El segundo En el segundo ensayo Salió la del track 3 Ajá En el segundo ensayo Que fue la primera canción que compusimos Pero fue la tercera Que tocamos Más no fue la primera que tocamos Eso es un chiste interno Porque el güey en el Machile Dijo un trabalengües Hay que poner un clip así Del momento Está bien güey Te lo vamos a Te lo pones ahí ¿Han visto la serie de Leal? No Porque yo sé Un rollote Platícame Kevin de ti güey Porque yo conocí a todos aquí Igual les dije a estos güeyes Que ya conocí a todos Y me dijeron No es que nadie conoce al Kevin Y me llamó la atención Pues porque Checando tu perfil Pues tampoco tienes mucho contenido Del instrumento como tal Entonces no sé güey Porque esa está Esa broma No sé si es chiste interno También de ustedes O ese comentario Pues yo no sabía Ese chiste Son bien hipócritas Estos son sus hijos Sí güey No es que el pedo Es que el Kevin Este Bueno guacha Con pesar Te puedes dejar hablar Que un güey Vamos a ver Qué tienen que decir de mí Es que quiero rescatar Eso que dijo El Axel No quiero No creo que nos quedemos acá Pues lo es Fue Este tema Todavía no es la sombra Piensa lo que quieras En mí No pero sí Continúa No pues que son Diferentes círculos Pues Y Diferentes edades Estos güeyes Sí bien Bien opuestos Yo creo Los caminos Pues acá nada más Entonces Los compas de nosotros Se pueden relacionar Un chingo más Pues Incluyéndote a ti Pues sabes Por No sé Por estos ambientes Por la orquesta Lo que tú quieres Y pues Es el fucking pedo Sí Y también los compas Él fue el que salió externo O sea Como que todos nosotros Ya tenemos un círculo En la cuestión de que Pues yo ya conocí al Eduardo Sí Él ya nos conocía Antes Sí Yo ya había tocado con todos No es con el que Entonces Que no se cuenta Que salió de las sombras Es que un día lo conocí Y dije Qué verga Existe Pero dónde lo conocí Lo conocí En la casa de su mejor amigo Sí Tocando Del Bannack Es un buen productor Con el muchacho Que estaba aquí Simón El Márquez Estaba grabando con él Una rola Una rola de Camilo Estaba O sea Todavía con Camilo No Todavía 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 Total Que se lo hagan Con Camilo Total Que este va Descalzos Descalzos Con uniformes De sirviento No Camilo Es la mera Mera En un pacto Como los Anyone Pilots Que si tocan un día Con Camilo Se suben a tocar Descalzos con él Con traje de sirviento La neta Que sí lo hago Bueno Ya quedaron Bueno Tendría que ser yo solo No Como que tú es uno Sí Todos Todos Es más Si me invitan Hasta yo voy Vestido de sirviento Si me das la mano Ya valiste Ya estás Diego Maldita sea Pero si Estabas platicando De que el Kevin salía De las sombras Que lo viste El chiste es que el Kevin Estaba ahí Un plebito Güey Güerito Recitos de ahora Cabello largo Con cachuchito Y era este vato Y estaba así En el celular Acostada Y llega el José Gran amigo De nosotros dos Más de él Y dice Este vato es una verga Para tocar Este vato es una verga Para tocar la guitarra Y yo A ver güey Y le dan la guitarra Y ya empezó a tocar Un chingo Y así como es el músico Pues tocas bien Tocas bien O sea En mi mente Yo estaba cagado Cagado porque Tocaba bien Paso de la True Fire and Flames En extrema Y sabe quitarla Tocarla Y hace cuenta Que me dijo A ver Tú toca el piano Está bien Y empecé a tocar Lo más cabrón Que podía Pero es una verga Así fue como lo conocí A él Yo jamás Pensé Que 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 en algún punto Iba a tocar Con este loco Pero se me prendió El foco Que dije Este vato toca bien Y me lo voy a jalar Y no tenía grupo Y bueno Y me lo jaló Por favor Y luego No pues por eso Te digo que salió A las sombras Pues porque Sí También O sea La verdad Hay raza que me va preguntando ¿De dónde sacaron a ese güey? Porque o sea Nadie 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 Es el plan Es el plan Pero sí ¿De qué tienes que Ya que supiste la historia? Pues Es un poco cierto eso Nadie sabía que tocaba Porque pues Lleva tocando La verdad No sé teoría Musical Nomás Aprendido por Por vista Por ver cómo tocan O por oído O por Mimetizón O por Por taps De guitarra Tutoriales ahí Y como que Fue aprendiendo así Tocar Sin saber lo que estoy tocando Pero hace poco Empecé a aprender un poco de teoría Escalas y eso Y como que ya me puedo hallar en la guitarra Y poder solear O sea No te hallabas en la guitarra Sí Estaba como si fuera No te hallabas en la guitarra No es que Es pues Te la da penita y No Pero era diferente Podía tocar canciones Pero yo no podía tocar Lo que yo quisiera Porque no sabía Nada ¿Sabes? Sí Ya que aprendí No puedes improvisar Ajá No sabía improvisar Sí Y ahorita no ¿Sabías? Pues ya Puedo improvisar Me gusta mucho improvisar Ya te defiendes Pues Pues Pero eso partió por Por curiosidad tuya O sea Por dominar más el instrumento Dijiste Ya estoy en una banda Tengo que ponerme las pilas Algo así De hecho Hace poco Bueno En el 2020 Regresé de Estados Unidos Porque me había ido a estudiar A Orlando Pues si tocaba Pero no Siempre me ha gustado Puede salir Es la pregunta Puede ser Es la pregunta Yo creo que sí Mándale Eduardo Es el que está más fácil de salir Ahorita que regres Vas a hacer un comentario De ti Que me hicieron Por ahí también Pero Simón Estabas en Orlando Ah sí Estaba en Orlando Le valió madre al Axel En vez de checar Me había estudiado Un año Pero tú estás hablando Me había ido a estudiar Un año de intercambio A Orlando ¿Qué estabas estudiando? No Estaba en la prepa Estaba estudiando Segunda prepa Y Ahí me metieron A una clase de jazz La verdad es que No me gusta el jazz O sea O sea Sí lo puedo escuchar Pero no es algo Que me gusta tocar No te apasiona No me apasiona Y me estaban queriendo Enseñar teoría Y como que Ya aprendí un poco Pero no me No me No De todos modos No conectaste No Y pues en el 2020 Regresé Regresé a Mochis Entré a una banda De rock Con mi papá Que fue el que Me enseñó a tocar Y como que ahí Fui agarrando Saludos Fui Balls Hallándome con Con otros músicos Al momento de tocar Ya había tocado en vivo Antes En unos eventos De la escuela Cuando estaba más chiquito Pero Fue todo lo que tocas Perece Déjalo Quiero que se vea Se ve muy alto Ya quebraste la taza Ah Y pues Empecé a Aprender a tocar En jams O sea Buscar Backing tracks En En algunas ¿Cómo se dice? ¿Te cuentes? En alguna escala Ah ok Y me aprendí A los patrones A aprender a tocar En la escala Y como que Pues de tanto tiempo Tener la guitarra Porque la verdad Que es Como una adicción La guitarra ¿Cuántas veces Adiós? Este loco Ni no se le sumen La ruta Deja tú Son las 7 de la mañana Y me manda riffs Nah Tampoco Te fuiste A las 7 de la mañana Me has mandado riffs En audio ¿De qué? Ah porque eran clases virtuales Y a esa hora me despertaba Tomando clases Güey pero la guitarra Todo volumen Güey Y no creas que lo tiene Abajito No pero Era Era la El procesador Era un oso Sí amor Ahí viene el mesero No lo conectaba Ahí viene el mail Luego bien Ayer todo me acuerdo Que del mail El mail El mail Ah te quería decir Danilo Que cuando se formó La banda No tenemos baterista Sí amor Faltó la historia Del Axel No tenemos baterista Del Gohan Sí es mío eso Este loco El Axel Yo lo conozco Desde hace muchísimo tiempo Sí pues el Axel Lo de la familia Nuevares Que no lo ubica aquí Estaba vacío Cuando yo vi el Axel El Axelito Sí amor Acá una madrecita Aquí el Axel Bueno El chiste Alex El chiste es que Se enoja Que desde el día Desde el día que entró este morro El color de la banda Cambió Sí O sea tuvo mucho que ver El Axel Sí güey el Axel El Axel Ahí donde lo ven este compa Porque literal Cuando lo invité Le mandé un biblio Y el Axel No brother Ya sabes que tirado Para atrás Y el perro muerto En la calle Ya sabes todo Qué pedo Los cables enredados Y ya sabes La respuesta Más cholastrona Y yo le dije Tan chula que Sí o sea yo le dije Entonces si vas a venir O no vas a venir Y me dijo No pues peinado Para atrás loco Y yo Me lo tomo como un sí Entonces No ya sabes que la escuela Va para adelante Y yo a la vez Eso sí yo dije Y a la vez Y nada más estaba esperando Que llegara el Axel Por no saber si Si iba a llegar o no Pues no había entendido Nada de lo que me dijo Entonces ya fue cuando Cuando llegó Y sin saberse las rolas Él llegó tocando Y llegó arrasando Con todo O sea Tocamos Y hace cuenta Como cuando yo conocí Al Kevin Así Pues toca bien Pero no realmente Yo estaba cagado por dentro Cuando estaba tocando Este morro Si toca bien Pasado de lanza Sí Fíjate Quítense yo El Axel Sabe tocar la batería Es un buen baterista Es que realmente El baterista Es el camarógrafo El baterista Es el pique Para la gente Que no sabe O sea Ya sabes que toca El bajo este güey Y tú la guitarra Y los demás Ah ok Pues ahí está Más difícil la pregunta Porque Bueno no es difícil Pero es ambigua Porque yo toco guitarra A veces Cuando este güey No está tocando el bajo Y está tocando el teclado Yo agarro el bajo Pero es Como usted Todavía tenemos a mitad Mitad y mitad De las rolas Me eche Ok Suena bien Tienes que decir Tu favor Axel Te están echando flores Y tú estás cayendo Vamos güey Soy más toque la verga Y no me gusta hacer Ostentación de mi habilidad La modestia Sabes Y ya Soy consciente De que Va a haber un pinche asiático O un new yorkino Que me ha Arrastrado De ida y vuelta A la batalla Por eso Ay si soy de inverno No güey De hecho Cuando vieron el dick Lo primero que dijo Fue que El mejor baterista Es quien se sabe la rola ¿Quién qué? Quien se sabe la rola Así de sencillo Digo que si eres Pero Yo creo que Mucho de la calidad De los músicos Saber interpretar Cuando habían de participar En la canción Y cuando no ¿No han tenido complejidad Ustedes a la hora De participar en una rola De dividirse las secciones? Sí ¿Cómo es ese proceso? Al inicio sí Al inicio sí ¿Pero cómo fue? Me quería cortarlos solos No, no Se los cortamos Porque Hay una rola Un rola de track 3 Originalmente La maqueta duraba 7 minutos 7 minutos Ahorita duraba que hay unos 5 Sí Más o menos Un poquito menos Sí, o sea Técnicamente La estructura De las canciones Es Intro Por decir Un intro De que Musical O con voz Los cuatro compasos Ajá Luego entra Verso Luego entra Precoro Luego Casi siempre Hacemos de que entre Verso otra vez O si no Entra el coro Y luego solo Y luego coro Y luego coro clímax Y ya A veces acaba en solo La canción A veces acaba en solo A veces tiene solo No, entonces Es el hombre solo Si movemos mucho Están solo Las estructuras No siempre Es lo mismo Pero ejemplificando Sí Amigos Tiene una estructura Muy particular Tiene dos versos Coro Solo coro Y solo clímax El final Solo clímax Pero eso Bueno, es un microsolito No, pero ya Es un cagadero Esa madre No sé Así que Nada ¿Por qué decidió sacar Esa rola primero? No nos gusta mucho Mira, la verdad Que Axel Te responde A ver, Axel Responde No sé De todas las que me imaginé ¿Sabes? Yo que no No Puedes hablar al micrófono ¿Te lo puedo acercar? No, no pasa nada Lo escuché aquí en 4K Y sentí cosas Como los ACMR De TikTok Es que, güey Yo la verdad Tenía en el catálogo De rolas De prospectos Para sacar a la luz Dije No, pues sí Tal y tal Rola Por ejemplo Track 3, güey No sé La de Manto de estrellas Así, güey Varios rolas Que dije Pero La de amigos La de amigos O sea A mi opinión Y creo que Ya lo saben Que se me hace La estructura más comercial La más digerible La más No simple Porque no es simple Pero la más La más simple De digerir Sí, pues es la más comercial Como dices Yo creo que esa es la respuesta Dije Pues XD Y güey Por lo demás Y eso Y aparte Tú dijiste Tú la propusiste Como No Para como Que saliera la primera No Como que Como que Lo supusimos Ajá Es que sí Si la escuchas Entre las demás Y yo creo que sí Es la que más Pelada está Que a cualquiera le guste O sea Porque las demás Sí, sí Tienen su estilo Tienen más complejidad No No Que sea más compleja Simplemente son otros estilos Más Más específico Ajá Más 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 Sultuosos O sea Que no 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 tienen No tienen una densidad De escuchas Tan Sólida Como lo podría ser La que Mujer Aborda Amigos Pues Ah, no Por ejemplo Exacto Yo Que intrínseco Andan No Tiene un léxico Bien refinado Pues este vato Tira barras Todos los fines y fines de semana Güey Pregúntele sobre eso No, pues pongan un pillito Que No, la neta No, güey Y como Mencionabas ahorita Que estás aguitado Por eso del freestyle O sea Tú crees que En algún punto No, es que la neta Yo sé que O sea Te he visto batallar Pues y en algún punto Este Pues dije Este güey Sí le puede pegar Porque aparte de conocer Las Las El trasfondo De lo que es el ritmo Güey De que leer partituras Saber manejar los tiempos A tu merced Güey Pues dije Este vato En el freestyle Pues puede detonar Por este factor O sea Pueda ser lo que destaque Pero ahorita Mencionabas que andabas O sea Como que no es el mejor punto De tu freestyle ahorita No, para nada Qué huevo No, pues Tienes Muchas razones En eso Porque Pues Si Lo voy a decir Si soy bueno En un aspecto Que es Que Que se consideraría Más complejo Que es la batería O sea Que es el ritmo en general A lo A lo del rap Pues sí Obviamente está más pelada Porque ya tengo Un dominio mayor Sobre algo Que abarca más cosas Y lo he tenido Siempre presente Y eso Más que En vez de En vez de Ser Motivo para Dar mal a mi longa Y decir Ay yo Como rifoquita Como esto está más simple Me ha dado más Como de que Ah pues con mejor razón Lo voy a dominar aquí Porque para que Si no hay razones De que me contradigan En la batería Menos razones Con mayor razón Quiero que no me la hagan De pedo aquí Pues que Si mi éxito Si mi habilidad Y mi mérito Que sean incuestionables Sí Pero Pero a lo largo De A lo largo De 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 las competencias A lo largo De De mi estancia Aquí Han habido Han habido Cosas que Que han pasado Y que a mis ojos De por sí Sabes Que por sí Tratan de ver El lado malo De las cosas Y me dan una Pinche razón Para verlo De esa cosa Pues digo Verga wey Pues todo bien Sabes Y haz cuenta De que Yo perdido Ganado Yo me he quedado Porque quiero Y si por mí vine Por mí me voy Y si por mí vine También voy a regresar Entonces Entonces Ahorita que las cosas No las veo No las veo Fructíferas De momento Y mis energías Mis ánimos Y mis objetivos No van a ser Fructíferos Al menos Y en el freestyle Si en el freestyle Ok Si porque pues aquí Stop A gusto Si a gusto Pues Ahí va Pues ni modo que Ni modo que Me force A A tenerle amor Algo A lo que Si bien lo tengo Se me está acabando Ya Ahora si continúen Porque ya Medio hueva Hablando No es que Si bien el cambio de adiós ¿Qué querías? Me puse denso No vamos a seguir Denso Pero bueno Así piquis Bueno la verdad La carrera La carrera ha sido Ha sido fructífero Este La banda La verdad que Este era un momento Un poco Temblorín Vamos a seguir Turbios Porque Porque yo Yo te ubicaba Hablando En otra banda Que no sé Que no sé si mencionar el nombre Que no sé si mencionar el nombre Porque Porque también los invité aquí al programa Y por ese motivo no se ha podido armar Pues si los cuatro cuartos ya sabemos que onda con ellos Que han tenido como cuatro transformaciones de personal Pero parece que esta es la buena Pero si Como es toda la historia esa Ahí empezó tu curiosidad por tener una banda Mira No me quedé helado Checa Está corriendo La compu Es que mira Realmente A mí se me hace que cuatro cuartos es una muy buena banda O sea Siempre se me hizo que era una banda La cual Está muy comercial Sí O sea Sí me ha tocado ver los amigos Realmente cuando Cuando estábamos juntos Nos iba bastante bien Nos iba bastante bien Sí pues iban a abrirle a A Yatra ¿no? Aquí Le abrimos a Yatra Sí Le íbamos a abrir a Manuel Turizo Pero pues con Manuel Turizo no se pudo Ok Pues mira No quiero indiscuir mucho Porque pues me metería en pedos yo Sí Solo digamos que tuve diferencias de De pensamiento Y de objetivos Con Con el El manager de la banda Entonces Entonces yo decidí Abrirme pues O sea Realmente no fue porque yo quisiera formar una banda No fue porque Por ese tipo de cosas Pues realmente con ellos Bueno Con casi todos yo salí bien ahí Eh Pues uno de ellos es mi primo Así que pues Pues técnicamente tenemos que salir bien ¿no? Sí Entonces Entonces Realmente A mí se me hace que es un muy buen proyecto Eh Pues que más Que más te puedo decir Me salí nada más por diferencias de De pensamiento En esa banda Ya después fue cuando me salió la inquietud De hacer una banda Realmente Mi papá fue el que me impulsó A hacer esta banda Muchos saludos Mi papá Tu papá es el que hace los Lomax Percussion Tu papá es músico Sí Sí supe que Que tiene la industria aquí de los cajones Sí Sponsor Sponsor No Están bien chingones Sí, sí Mi papá la verdad que Que nos ha Nos ha estado apoyando muchísimo Es nuestro manager de hecho Entonces Pues Pues mil gracias Si estás viendo este podcast Guaca Eh Pero en sí Pues sí fueron unos pedidos Que voy a encontrar Unos pedidos Resumen Sí Resumen Resumen Saludos Pal Jonathan Roman Penado Que está en cuatro cuartos Y si todavía sigue el Jaime Rodríguez Que es un compito Allí de la orquesta Que hace mucho que no lo veo Ah el Jaime Saludos a Charly Si están viendo este Un brindis Todos ustedes traen Muchos saludos Mucho éxito Allí nos vamos a ver después Nada güey Y este cambio de aires ¿Cómo te sintió? O sea ¿Qué sentiste de la diferencia De estar en cuatro cuartos? Estar cumpliendo un papel Pues parecido Pero ahora tú como Como propuesta Pues lo tenías desde un inicio diferente ¿Cómo fue el abordar A una nueva banda? Pues mira Para empezar El público es muy distinto ¿Por qué? El público de cuatro cuartos Son Más chicos Pues me explico O sea De que entre De 12 años A 16 17 años ¿Cómo sabes ese dato güey? Porque yo lo viví pues Si los fans que teníamos Eran de secundaria Los fans que teníamos Eran de secundaria Pues me explico O sea La base de fans Que teníamos en ese entonces Era de secundaria Pues entre estos Rango de edad Entonces La música que hacíamos Era para ese rango de edad Me explico Porque ese era el rango Que nos estaba dejando Eh Que nos estaba dejando Pues esa ¿Que se te antojó? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Si volvió a la secundaria Bueno me hacían Por límites Perdón Continúo Ah pues El chiste es que aquí El rango de edad Se amplió Pues Porque realmente Aquí el género es más rock Pues Sí O sea Allá el género Era pop Totalmente pop O sea Era tocar canciones de reggaetón Las canciones que hacíamos También eran de De un tipo reggaetón Eran de un tipo balada pop Entonces Es otro estilo Y también es otro ambiente Pues O sea Con la gente con la que nos rodeábamos Y todo el tipo de El cotorreo Y todo eso Era muy distinto Muy diferente Eh Se pudiera decir Se pudiera decir que era Un poquito más calmado Por decirlo así El cotorreo Y realmente Yo me siento más a gusto En la banda En la que estoy ahorita Porque a mí me gusta más El rock Siendo sincero En las entrevistas Que teníamos allá A mí me presentaban Como el rockero Pues ¿Por qué? La banda Porque pues realmente Todos ellos escuchan De que más electro Más pop Más así Y yo era el que escuchaba metal Cosas así Y aquí eres el fresón Ajá Eso es el fresón Entonces Qué extraño Porque pues o sea Yo sé que Tocas varios instrumentos Pero te especializaste En el piano En el de Zoom O sea así es Y ¿Por qué la fachada de rockero? O sea Porque Si tú tienes como que esta Sabes este conocimiento Más amplio acerca De la teoría musical Pues es que realmente Pues el rock se puede tocar En cualquier instrumento Sí Pues eran los unplugs Que se hacen de todas las bandas Y en cuatro cuartos Yo tocaba el bajo Aquí también toco el bajo Según Pero pues No, no Está bien El fin es que Es que Como me agarró De bajista ya Pues la verdad Es que no es tan De bajada No es tan sencillo Normalmente Yo soy Normalmente Soy yo el que sale Con los comentarios Así No es tan sencillo Ah porque tú Sí Lo escuché aquí Pero me hace que ha sido El Axel Macizo Así Aquí No es tan sencillo No, ya todo bien Sí, Juan Te agarró un de bajista Sí, me agarró un de bajista Nueva bajada Y Y pues Dije Pudimos a colocar Aquí también de bajista La verdad es que Es más fácil Moverse en el instrumento Y hacer más show Siendo bajista Que siendo tecladista Porque en el teclado Estás Amarrado A la base O sea Yo me acuerdo Que una vez Lo intenté voltear El teclado Y no salió bien No mames ¿Y trataste de hacer eso? Sí, Juan ¿Y qué le pasó al teclado? No, pues no pude ¿Y? Pues no pude O sea, querías tocarlo Como los cintes No hubo una consecuencia No, pues nada más O sea Lo trataste No puedo Ya sigo tocando Lo alcé Quise darle vuelta Luego ya vi que los cables No se iban a poder Y lo agarré Y empecé a tocar así Ok, ok, ok Como guitarra Como guitarra Pero lo puse ahí otra vez En chinga Sobró dos segundos Sí, Juan Lo que sí me gustaba Era hacer un chingo Desmadre con el bajo Eso sí me gustaba hacer Sí, Juan Hasta saltas Y tú el pedo No sabes Triplo mortal Es otra persona De los ensayos Que los shows No me viste De repente ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, no, no En el show del Álvaro Como tres metros De la vez Como Cristiano Ronaldo Se les ha hecho Pa' cabras Cuando se sube al escenario En los ensayos Tranquilón Así Pero nomás Hablemos Hay que tomar Ese pequeño tópico La diferencia Entre los ensayos Y las tocadas Ah, bueno Empezamos Con el líder ¿Quién es el líder? ¿Quién denominó al líder? El que nos llamó a todos El que nos llamó a todos El mobotito De derecha e izquierda ¿De derecha e izquierda? ¿Qué cosa? Oye, yo soy más serio En los ensayos La neta Que te digan ellos Sobien De la izquierda Este vato Es el que Tiene el sonido aquí Y lo apaga Para que se caen En los ciclos Y se pueda Se pueda dialogar Como seres humanos A mí no me puede callar Porque, ¿sabes? Sí, pero tú Eres una persona Que respeta Y sabe A veces A veces A veces A veces La gente Yo creo que Depende del Del tipo de ensayo O de Cómo venga ¿Sabes? En este momento Aquí no hay que ir Dependiendo de cómo venga Como que En el mood que venga Si vengo como enérgico O inspirado Yo creo que Sí puedo ser Casi como soy En las tocas Obviamente Siempre un poco más Bajado Pero cuando estoy en el escenario Sí sale el poncho Más de bajada Mucho baile ¿Qué es el poncho? Bailo mucho Y Como que ¿Sabes? Igual a Como que lo traigo Pues sabes Y es que voy a ver Los ritmos bien ricos Entonces pues Sabes La gente lo disfruto mucho Disfruto mucho El Aparte de Interpretar la canción Aparte de interpretar la canción Me gusta mucho El disfrutarla yo Pues sabes Entonces Si le estoy disfrutando yo Siento que lo comunico Para la banda Yo siento que estoy igual En los ensayos Y en las tocadas Confirma Igual de Toco y Y me quedo O sea te puedes sentar Solote acá Mamalón Y estás Quietísimo En los ensayos Desde que empieza Hasta que termina A no ser que lo callemos Está soleando En las tocadas Lo mismo Es una raza O sea solo Arro Pues Pues ahí tú Mirad Me gusta mucho Estar tocando Si wey No la verdad ¿Cuánto tiempo le metes A la guitarra a diario? Es depende Depende Hay días Hay días Hay días Hay días Hay días en los que Si puedo dejar de tocar Unos dos días En el fin de semana A veces Dejo de tocar Estoy sorprendido Pero Pero rara vez La mayoría del tiempo Tienes una aplicación De guitarra En tu teléfono Para no atiriciarte No Tengo un procesador De sonido Que lo conecto A mis audífonos O a veces Me conecto Al amplificador En mi casa Pero Si no tengo Nada que hacer Y voy a estar En la casa Todo el día Probablemente Todo el día Si estoy tocando Guitarra Estás viendo Netflix Estás tocando Guitarra Desconectada Desconectada Pero estás tocando Guitarra Y empezaste con Eléctrica Si siempre He tocado Guitarra eléctrica ¿Por qué? Pues mi papá Mi papá toca Toca y canta Siempre ha sido Como siempre He entrado En la música Y Pues Él me enseñó Y él toca Guitarra eléctrica La primera canción Que me enseñó Fue Switch All O Mine Deshincho Si Eso fue lo primerito Que aprendí Y me aprendió Y me enseñó Hasta el solo Y ¿Cuál es? No, Ignacio No, macho Un unplug De Switch All O Mine Copyright Nos agarra el copyright ¿No nos agarra el copyright Con la rola? No, güey ¿Con la de Switch All O Mine? No, con la de ustedes Ah, sí Ahora sí Te vamos a dar una feria De hecho No está tan cabrón El registro O sea, sí, güey Está registrada Pero está registrada No lo vamos a hacer de pedo No te vamos a tomar el video No hay pedo O no Está bien O no O sí O quién sabe Cuántas reproducciones tenga Pues ojalá que le vaya bien Ojalá que le vaya bien Ojalá que le vaya bien Esperamos Pero bueno, tú En los ensayos ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Si soy muy diferente En los ensayos La mayoría del tiempo Si puedes estar sentado Vas a tocar sentado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sientes que fluye Impacta en tu Me da hueva, güey? Si soy sincero Me da hueva Estar parado de tocando O hacer bailar Es un ensayo Sí Eh, güey, pues si la tocada, güey Así baila, güey Sí, sí, me muevo Y no me muevo mucho Tampoco en las tocadas Tampoco en las tocadas Que hay mucho cambio Eso es lo que se la mueven En las tocadas Le va a ir a tener Parece que mi jefe No entiende, güey Le dije Mi celular No vale Mierda, güey O sea, mi celular Está obsoleto No sirve el touch Pero lo acabas de comprar, ¿no? No Apaga A lo que voy Ahí quedó Y así, ¿no? Y no voy a dejar sonar, güey ¿Qué chicas? No Ponle silencio Ponle silencio ¿Qué? Ponle silencio No puede No puede No puede No puede No puede ¿Por qué lo pensaste, güey? ¿Le puedes dejar la fila? Porque tengo fe, güey, ¿sabes? Seré muy pesimista Pero tengo fe en un recóndito ¿Qué? En lugar de mi alma, güey, quién sabe ¿Tienes alma, güey? ¿Qué? ¿Tienes alma? No sé Cuenta la crisis ¿Cómo es el axelón en las tocadas? Eh, güey, la neta, toca bien perros Todos tenemos tocado, güey O sea, proyecta un chingo Sí La neta, proyecta un chingo Sí, güey Es moh, güey No, pero Como que quiere romper la batería Don Comedia es de boh, güey ¿También? Todos somos Don Comedia, soy, güey La neta Sí, ma, todos somos don Comedia Sí, ma, todos somos don Comedia Sí, ma La neta, güey Comimos verga de payaso Todos, güey Macana, macandísimo Bueno Yo en los ensayos, güey Sí es como de que estoy bien plantado Así de que soy más Soy más chompa que otra cosa Pero la neta me gusta Agarra Cura, güey Los ensayos Siempre he pensado que si Los internetes de una banda No congenian O sea, si no son capaces de congeniar Como personas, güey Menos como músicos, güey Hay excepciones No es porque he conocido gente He conocido raza que Que se cagan, ¿qué? Que no son de mi agrado No son personas con las que digo Ah, que quiero preguntarlas Pero musicalmente digo Ay, cabrón, qué pedo O sea, en la música Güey Ojalá nos hubieran parido juntos, güey Pero en persona, güey La neta, güey Tu hubiera atropeado un camión En Migeria, güey Y todo bien, pues No, güey La verdad, soy muy tú Sí No, es que yo creo que Es muy diferente ya Algo profesional Pues que algo personal, güey O sea, yo puedo Por ejemplo, puede caerme Alguien mal aquí Bueno, no, no voy a poner ese ejemplo ¿Quién te cae mal? No, 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 no Ustedes, pues No, ustedes Somos grupo Y la neta, si nos peleamos Tenemos que pegar todo La neta que Se metiste en un pedo No, pero Puede caer alguien mal En algún aspecto de mi vida Pues, pero yo sé que Si terminamos Si por alguna razón Tenemos que trabajar juntos En el proyecto Nos podemos portar muy profesional Y lograr un buen Un buen objetivo, ¿no? Sí, sí, sí Claro, totalmente Ah, a lo que voy En ensayo sí Soy más Me concentro macizo Porque Pues es ese material Y me concentro en la rola Música Y sabes Ya mi Lo que es mi personal Saber que necesita la canción Sí, sí, sí La neta Los players se han dado cuenta De que me gusta aportar Me gusta Sí, macizo La neta Eso, eso, eso Madre Está bien, perro, güey Porque siempre este vato Se mete en la En la estructura De las rolas Este güey tiene que tenerlo escrito Tenemos un pintarrón Y hace cuenta que Cuando empezamos una rola Pues vamos poniendo Qué partes vamos haciendo Pues la neta Tengo partes, Simón Pero Vamos estructurando Porque este loco Trae la rítmica Entonces tiene que saber Cómo y cuándo va a entrar Y qué va a ser Y las intenciones Y todo Entonces este güey Es bien sistemático Para ese jale Y está bien perro Y en realidad Todos aportamos Al momento de hacer la rola Pues Este Y a todos les pido su opinión Si escribo algo Y viceversa Pues la neta Ey, ¿te gusta esto? ¿Cómo suena? Entonces somos un buen team Al momento de hacer rolas Y este güey Te digo Este es como el sistema Sí, es que está bien verga Está bien verga Es la compenetración Que hay Porque tienen hasta O sea, tienen gente Que sabe fundamentos Teóricos Tienen gente que sabe Fundamentos teóricos Del ritmo Tiene gente que no lo sabe Pero tiene buen oído Y tiene gente que Es muy virtuosa Sin tener ese conocimiento O sea, es un buen mix pues La neta Sí, creo que sí Nos encontramos Para aportarnos Todos musicalmente Te emolamos bien cabrón Sí, te das cuenta Que desde el inicio Te emoló así La pinche tuerca Güey El chinga Solita Sí, donde flaqueamos unos Otros tienen Tienen fuerza Y es lo que bueno Porque el que abarca mucho Puka Prieto Y no abarca algo así La neta La chinga No, ese es Me aburre Se lo lleva a la corriente Si tuviéramos más Más tiempo De ensayar Y pudiéramos Experimentar Y componer más Yo creo que Ahorita Tuviéramos Más del doble De las canciones Que tenemos ¿Qué equipo utilizan? O sea, sé que Ya dijeron los instrumentos Pero por ejemplo En la hora de experimentar Con sonidos ¿Qué le meten? Pues La mayoría O sea, tienen pedales Tienen cintes Yo tengo Yo tengo Es exagerado A mí me gusta mucho El pedo No nomás de tocar La guitarra Sino de De moldear el sonido Que quede De una forma Que le ayude a la canción Ya sea metiendo Delays Metiendo compresiones Preamplificadores Pero básicamente Pero básicamente El sonido Pues La batería Del axel El bajo Quejarles con un tom Tú nomás Güey Con la neta He salido He salido He tenido A lo largo de mi vida De como baterista Güey He tenido muchos Percances A veces De que Por ejemplo Se me olvida Una cosa Y la otra Y los No mames Y creo que Yo siempre les digo Ay pedo Ayer Ayer mismo Los platillos Estaban ahí Ya no había nadie En la plaza Ya se había ido Toda la banda Y estaban En la bolsa De platillos Y me dijeron Los morrules Creo que ya queda Una bolsa De tu compra El bataco No es que Una bolsa De platillos Suena ¿De qué marca Son los platillos? No Marca de Un chingo de feria Unos miners De níquel Acá De la ton Casi nada De cubeta Su navidad Y de hecho Fue mi navidad Mi niño ¿Qué fue lo más Los platillos ¿Verdad? No güey Que se me olvidó El cojín Del asiento Para los que no saben El asiento Es un palo Y un cojín Pues aparte Pues se me olvidó El cojín Le quedó el puro palo Le quedó el cojín Y se come el pastel ¿Sacó un cojín? Pues ya güey Ya no me refería ¿En qué? Ah bueno En las tocadas Sí güey Asmonte Yo digo Por el ensayo Que sea cien por ciento Lo que tengamos que hacer Ya sé que Ya no estábamos En el trabajo Pues no me dejaron terminar Estábamos En el trabajo Ah pero en las tocadas Sí güey Básicamente Las tocadas Son la representación De todo Son La representación Del ensayo Su trasfondo Pues si hicimos Si el cien por ciento Del ensayo Hicimos pendejadas Hicimos un desmadre Hicimos Revolcamos tres mundos Hicimos cagadas Los tres Pues en el En el En la tocada En el en vivo Lo volvemos a hacer Pero ahora Es repetir Bien Ordenado Coser y cantar Entonces Pues ahí sí Siento más libertad De sacar A la luz Mi 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 personaje Se bicha Si me bicha Me gusta Echarlo Me gusta Estar Me gusta Estar Me gusta El chingadero Si yo soy Ondeado En mi vida Cotidiana En mi vida Diaria Soy el triple Ondeado En el escenario Si soy Irreverente También El triple Si soy Enérgico El triple De hecho No sé Cómo lo hago Para ser tan Enérgico Ah es que me gusta Lo que hago Pero sí Güey La verdad Eso Entre otras cosas Es como de que Le dan Vida 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 A cada canción A la psique De este proyecto Y es lo que me interesa Que tenga vida Y música y calidad Ahora sí Ya pueden llevar Todo lo que se les da Su puta A ver Si piques Te veo participativo Dímelo ¿No? Pues te veo participativo Ah no Pues este La verdad es que El Axel Es una increíble Fuente de entretenimiento Si la neta Si La neta Lo puedes oír Hablar buen rato O rapear O simplemente Estar enojado Es divertido El Axel Sí o sea Tú lo ves Y ves un personaje De caricatura Sabes Sabes Ok Continuando con el origen De ustedes Eduardo ¿Cómo partiste De ser biólogo A la música? O sea ¿Cómo estuvo el rollo? Fíjate Fíjate que a diferencia De Es otro tema aparte De todos los que estamos aquí Yo soy el único Que no pensaba Vivir de la música Ahora sí lo piensas Ahora sí lo veo posible Entonces Ok Yo quería ejercer Yo soy licenciado En biología Yo quería ejercer En mi carrera En algún laboratorio En irme De hecho Ya tenía planeado Irme En Canadá Y Puedo Cigarro Por allá Y abro el Eduardo Dije ¿Voy a darle chance? ¿Voy a darle chance? Jalo Jalo Pues es que sí O sea Sí Pero O sea Jalo Y le voy a dar chance O sea Voy a ver qué sale de ahí Me voy a dar la oportunidad De experimentar Por si acaso Ajá Y como A los A los cuatro ensayos Se puso serio el asunto Muy serio Modo serio Modo serio Y yo pues Es esto Estuve platicando Con Axel Esto Mucho Un rato Como por tres semanas De que no sé qué hacer Y chingados Estamos Retroalimentando O sea A poco Sí Todos Tuve una conversación A las espaldas De lo que iba a pasar Aquí ando Aquí andamos Que pabra Con el proyecto No de nosotros La neta Yo no Nunca Nunca he pensado La neta Yo me quiero salir de la banda Desde que entré Dije Algo bien Vámonos Y ya Yo me iba a ir A Ciudad de México Pero ya no Ya no Me voy a quedar En la banda Güey La neta También También me entré Así Dudoso Dudoso Porque Si les comenté Bueno Pero De que Yo estaba En otra banda Que se llama The High Class Por sus siglas THC Muy buena banda También Un saludo Un saludo Al Al John A Josele A la Chon Y al Bataco Que la neta No me acuerdo Como se llama Pero como es baterista Le tengo amor Doble fraternal Gía negro Muy buena banda Ah pues estaba En esa banda Güey Y me había Estaba en un punto De inflexión En el cual había Cierta inactividad Y luego para lo que Quería yo Pues Pero a la vez No me quiero salir Pero a la vez Sí Un saludito de Chon Todavía Guía Salud Justo me Me dijo la oferta Me dijo la oferta De Lalo Acerca de esa onda Y la verdad La verdad Dije Verga Sabes Yo ya sé Yo ya sé Quien es Lalo Y sabía que Tiene un trastorno musical De que Pesado Me está hablando Un buen elemento Va Está bien Pero dije Sabes que Tengo dos opciones O le sigo O me espero O le sigo Con estos cabrones Y le digo Que en él Este güey O sea Lalo O me doy La oportunidad O les doy La oportunidad De ensayar Con ellos Entonces Ya en el primer ensayo La etapa Dije Mira Si en este ensayo No sale algo Que me llame la atención La etapa Va para Va para afuera Y No Al contrario Dije Uh Uh No Pues aquí Dije Pero Mañana Y ya Eso sí Hubo un pequeño Transfondo En esos trámites De cambio de banda Que No fueron Nada gratos Para mí Estoy seguro De que Te divorciaste Sí Estoy en el municipio Te divorciaste Sí Ibas de cuenta De hecho O sea Ahorita ya Todo bien Pero Fue una cuestión De la noche ¿Cómo llegamos a eso? No No Bueno Me faltas Tú Yo te ubico Pues por la orquesta Sé que ahí andabas Este No sé si te acuerdas El trombón ¿Tocabas algún metal? No bro No Pero eras compas De los de metal ¿Tocabas el contrabajo? ¿Tocabas el contrabajo? Lo toqué el contrabajo Los últimos Ocho o seis meses Que estuvo en la orquesta Contrabajo Lo tocaste Contrabajo Lo toqué Pero siempre estaba el guiño ahí Al ser protagonista vocalmente Algo Sí No pues que en realidad Este yo Porque estuviste en el de los Beatles El concierto me acuerdo Wacha Ahí te va bro No no Creo que nunca te había contado Pero es que te doy cuenta que Yo entro a la orquesta Porque yo a los quince años Decido dedicarme a la música No se va a cantar No Nunca he tocado un instrumento Pero Me gustaba mucho Y la neta siempre Siempre me había llamado la atención Al cantar Pues se me había presentado En alguno que otro festival Así de que En la escuela Ajá Pues por chistoso nomás Por ganarme puntos En una materia O en un concurso Pues sabes Y Y a los quince años Como que estaba Estaba de hecho En no sé si topas El congreso De ser líder Sí mon Te reclutan acá Para ser parte De un club oscuro Sí mon Yo fui reclutado Para ser parte De ese club General De la secta No no La neta De la secta La tarjeta está llena Este No la neta Es ese Es ese Fucking congreso La neta Aquí yo los monitoreo Sí mon Sí mon Ah falleció ¿Falleció la cámara? Sí Bueno Hola Ahí tengo presupuesto Pero aquí los cambios Sí mon Este Estaba bien perro La neta Este Pues eran Básicamente conferencias Y actividades Pues no Y en una de las conferencias Eran todo para desarrollar Tú y leer algo Porque se llama El libro Sí Este Y en una de las conferencias Estaban hablando Sobre el plan de vida Y El El Espero No Se escuchó Sí Sí Este El vato que estaba dando la conferencia Pues estaba como que haciendo mucho hincapié En que no Pues que es lo que quieren de verdad hacer Y yo había escrito un Una biblia gigante De que quería Quiero ser Dios Una vida bien O sea Bien como Sistemática pues De tener una casa Dos hijos Una esposa Un perro Dos carros Ajá Lo base Trabajar de programador Me gustaba la programación Simón Y este Pero pues Me di cuenta O sea No sé En esos momentos Como que estaba recibiendo mucha información De mucha música Y Y Me imaginaba cantándola Y dije Verga no Me quiero dedicar a la música Quiero aprender a cantar Y lo decidí en ese momento Y cuando entré a la prepa Entré a la orquesta Para aprender a cantar Y en esos mismos meses Este Mi jefe me regaló una guitarra Entonces Haz de cuenta Que empecé a tocar la guitarra Emprendiéndome un cover De una canción Y mientras iba A la orquesta Y me enseñaban teoría musical Pues iba como que Retroalimentándome Pues de que Ah pues Puedo pasar esto A la guitarra Y así pues Y pues me enseñaron a cantar Y en lo que aprendí a cantar Y en lo que aprendí a tocar Empecé a componer Y mi primera canción Fue Primero Componía sin música Porque no sabía Y como que Quería meterle música Entonces por eso pues Aprendí a tocar la guitarra Y ya pues Empecé a componer Pues de que Cosas bien básicas Por eso Muchas de mis rolas De mis primeras rolas Son tres acordes Pues porque Eran las acordes Que me sabía Entonces Y ya empecé a escribir Y más que nada Mi fuerte Son las letras Puedes hacer escribir Y pues ya entrando Con estos vatos Que tienen un chingo más De experiencia musicalmente Y que saben un chingo más Pues hacemos un Un embone bien perro Pues porque yo nada más Me dedico A hacer poesía Pues sabes Y estos vatos Me complementan Pasadalanza No nos complementamos Pasadalanza Pues tú ya Pues prácticamente Mataste dos pájaros De un tiro Te llevó la guitarra Y estabas acá Con la orquesta No hombre Sí, sí Y ahí empezó Pues de ahí para adelante Pues ahí continué la orquesta Y continué con como Yo quería hacer Mi proyecto personal Pues primero quise hacer Una banda Con unos amigos De hecho Estaba el David ahí Otro amigo Que se llama Carlos Arturo Que lo conoces Saludos a ellos también Saludos al David Estaba también el Güero Este Un saludito a Güero López Y también estaba Otro compa El Sebas Vidales Estuvo también Saludos a los Sebas Y sí Creo que Creo que eran las más Esas personas Saludos Saludos también Este Y ya pues De que No funcionó Este porque Quiso por ya tiempo Si la madre Y luego ya pues dije Bueno no se hizo la banda La verdad no está tan pelada No conozco Este A tantos músicos Que se quieran dedicar a esto O sea no No me diera la tarea De como que invertirle tiempo En tratar de hacer algo así Pues como lo que hizo Eduardo Sí Este Y dije No pues me la viento solista Y empecé pues a Producir mis rolas Como solista Este Hace poco Con mi amigo Jan Este un saludo para Jan También Saludos Este un grande Este un grande Ese vato Este Es Sí Tiene barba Tiene cara de vato O grande Tiene algo ahí Como Ariana Ah no pues Cada que No lo digo Ahí pues Sí No y así Y pues Estaba justamente Trabajando en ese proyecto personal Y va a salir como Solista Pablo Picasso Y este vato me habla Y por eso fue No fue por mamón Pues cuando dijo Lo de vamos viendo Pues no fue de No pues fue de Que yo traigo mi proyecto Y la neta pues Ya llevo Yo llevo empezado Yo había subido Yo había subido una rola Que se llamaba La de Dices Este fue justamente Foco y Jan Iba a subir La siguiente iba a ser Este agridulce Que próximamente Por ahí puede que salga No sé si con la banda Pero va a salir esa rola Este Le estábamos llevando Un video oficial Para sacarla Y lo grabamos Lo terminamos Solamente que Lo dejé en pausa Porque pues Empecé a venir a ensayar Y como Como este wey Pues el primer ensayo De que Ay cabrón O sea Sí Sonamos Pues sabes La neta Creo que no está tan pelada Para que sonemos así Pues sabes O sea Se dio En conjunto Sonamos acá Y me gustó mucho Como nos escuchábamos Y la neta Pues En caliente saqué mi rola Y Y la neta No me empezó Pues sabes Dije No hay pedo O sea Va a sonar chido Puedo prestar mi O regalar Mi letra Pues para esto Que se convierta En este proyecto Y aquí andamos Dándole bien Dándole duro Pues bueno Podemos cerrar Con los objetos De la semana No sé si traen Más de uno O traen uno No sé El objeto de la semana Aquí lo puedes dejar Traen este Este sededor Aquí hay uno Para que la acompañe Ah perfecto Ya más te piquis Pues eso Deberías sabido Me hubiera traído La maqueta Yo le dijiste Wey Y su líder No les comentó nada No Si me hubiera traído La guitarra Si jugando Está todo eso Otro pedo Lo que es Vamos a soltar El unplug Vamos a soltar El unplug Pues bueno Vamos a hacer el unplug Aquí Vamos a acomodar Todo Este fue el podcast Que ya existe O no O no Un gusto Haberlo tenido En este programa La neta Les espero a lo mejor La neta si me gusta Como traen el sonido Pues obviamente Los conozco Y sé que van para arriba Y bueno Ya saben Donde nos podemos seguir Síganos en nuestras redes sociales Como oficial Con doble F Guión bajo Made Day M A I D D A Y Ah sí No mijos M A I C K I M A I C K I M A I C K I M A I C K I Tín 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 Vamos a hacer un plot Necesito que Streameen amigos En Spotify De Made Day Por favor Gracias Ahora pues Vamos a acomodar Los micros Bye Aprovechar Que escuchan Nuestra nueva canción Amigos Ya están todas las redes Pueden decir más Porque va a tardar en salir Próximamente se viene el álbum completo Podemos tocar Otra canción Si quieren Muchas gracias Muchas gracias Nuestra productora Próximamente van a saber Más de ese De ese rollo Dependientes Ahora bye bye Pícale ahí la barra espaciadora El planeta me estoy Están Que bueno No estoy mirando Gracias por ver el video.